Vacías. Así están las sillas que dispuso el Hospital Tomás Casas en Osa para que los adultos mayores de 58 años se vacunaran contra COVID-19. Según el director de enfermería del hospital, se hicieron grandes esfuerzos para disponer de colaboradores de su servicio para que ayudaran al área de salud de Osa a inmunizar a las personas del segundo grupo prioritario. Sin embargo, una cantidad importante no está llegando a las citas para vacunarse. El Hospital Tomás Casas se comprometió con el área de salud a aplicar 390 dosis por semana, pero están muy preocupados por el ausentismo de los usuarios. Este martes, el 25% de las personas contactadas no llegaron y este miércoles el porcentaje ascendió al 35%. Estamos iniciando el proceso de vacunación en conjunto con el área de salud de Osa como un apoyo para avanzar hacia el segundo grupo objetivo. Con la limitante y la decepción de que los pobladores del Cantón de Osa no están asistiendo, tenemos un gran porcentaje de ausentismo. Alrededor del 35% de la población no está asistiendo a vacunarse. Le hacemos un llamado vehemente a la población del Cantón de Osa que se comunique con el área de salud, donde le van a levantar una lista y nos la van a enviar a nosotros y a que asista. El día que está programado, asista a su vacunación de manera responsable. El gobierno local asignará recursos para contratar servicios de perifoneo e informar asertivamente sobre este proceso de vacunación y su importancia para toda la población de Osa. En el área de salud de Osa se han vacunado 3,278 personas con primera dosis al 20 de abril.